El transporte pesado internacional se haya movilizado y en emergencia en contra del nuevo Código Penal reforzaron los bloqueos en Potosí y Puerto Pailas. El pueblo está pidiendo una abrogación. Nosotros como sector, nuestra movilización también está enfocada a la abrogación. ¿Abrogación a un artículo o a todo el Código Penal? Abrogación es total. La derogación ya se ha hecho a un artículo del 137. El sector ha ido con la propuesta de la abrogación total. Se está viendo y se organizando nuevos puntos de movilización y estrategias para poder hacer sentir nuestra protesta, nuestra necesidad de que se tenga que abrogar la norma. Estamos apoyando, ayer se ha apoyado el paro cívico en Cochabamba, hoy día en Potosí también, de acuerdo a las convocatorias que hay y a las coordinaciones con diferentes instituciones también en Santa Cruz para apoyar el movimiento.